Puerto Rico recibirá a tres de los 32 equipos que participarán de la 25ª edición del Grand Prix Mundial de Vólibol Femenino. Los encuentros de esas selecciones con nuestras guerreras del Caribe se darán del 14 al 16 de julio. Así lo anunció el vicepresidente de la Federación Puerto Riqueña de Vólibol, Herminio Nieves. Nos sentimos sumamente contentos de poder presentar del 14 al 16 de julio el Grand World Grand Prix, donde Puerto Rico estará participando en el Coliseo Roberto Clemente ante países como Bulgaria, República Checa y Canadá. Estaremos participando en esa segunda parada del Grand Prix para toda la fanática de Puerto Rico. Además, los fanáticos y seguidores del Equipo Nacional de Vólibol Femenino que no puedan asistir a los Juegos podrán disfrutar de los partidos gracias a WIPR Televisión que transmitirá los mismos a través de los canales 6 y 3 y de la emisora radial Alegro 91.3. En esta ocasión se nos ha dado la oportunidad de poder transmitir este gran evento de calibre mundialista. Y estamos listos, estamos preparados para hacerlo, demostrarle a Puerto Rico y al mundo entero que WIPR está aquí, que tienen que contar con nosotros, que apoyamos las guerreras del Caribe y que vamos a estar transmitiendo todos esos partidos para el disfrute de la familia puertorriqueña. El Grand Prix Mundial de Vólibol se jugará simultáneamente en 25 ciudades alrededor del mundo y divide a los 32 equipos en tres grandes grupos. Puerto Rico juega en el Grupo 2 junto a las selecciones de Argentina, Bulgaria, Canadá, República Checa, Alemania, Kenia, Corea, Perú y Polonia. Para Noticias 24.7, Glorinel Soto Rodríguez.